Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esto tiene que ver precisamente con el piloto norteamericano Townsend Bell porque se desvalijó la casa de Townsend Bell cuando estaba participando las 24 horas de Daytona y le han robado sus trofeos y el piloto norteamericano se encontró en su casa una desagradable sorpresa al regresar a su domicilio después de competir en la reciente edición de las 24 horas de Daytona y bueno, según lo que dice aquí, Townsend afirmó, bueno, esta sensación se fumó por completo cuando al regresar a su domicilio y comprobar que su casa había sido saqueada el mismo piloto estadounidense afirmó que le habían robado 10 anillos conmemorativos de la participación en las 500 millas de Indianapolis el anillo que le acredita como ganador de la Indy Light también le robaron dos Rolex exclusivos en el que se les entrega a los ganadores de las 24 horas de Daytona y el que se les entrega por ganar también el campeonato y bueno y al coincidir el robo con la celebración de la carrera era fácil pensar que fue una acción premeditada porque si bien finalmente parece haber sido solo coincidencia pues cinco casas en el mismo vecindario fueron saqueadas los ladrones arrancaron la caja fuerte que contenía las pertenencias del piloto de este piloto y bueno el piloto conocido por su carácter afabable amabilidad quiso añadir un toque de humor diciendo que de haber sido antes de su contador de relojes Rolex había quedado a cero se hubiera esforzado más por ganar la carrera ya que tiene que empezar de nuevo su colección y bueno todo el botín cosechado por los ladrones contiene el nombre y las fechas grabados por lo que consideran producto de difícil salida que añade un halo de esperanzas a la hora de encontrarlos esperemos que que en mejor estado que los trofeos de Red Bull Racing encontrados en un río y Bell ha pedido ayuda a los aficionados por si ven algún objeto en el mercado de segunda mano y bueno muy lamentable lo que ha pasado con este piloto bueno recordemos que Townsend Bell corrió las 500 millas de Indianápolis también corrió las 24 horas de Le Mans fue piloto también de la Fórmula 3000 incluso fue piloto de prueba del equipo Jaguar en la Fórmula 1 también corrió en Rally Cross cuando le apetece y un año más había participado las 24 horas de Daytona al campeonato INSA y recordemos que él fue campeón en el año 1015 de este campeonato y bueno lamentable lo que ha pasado le deseo mucha fuerza al señor Townsend Bell para que pueda recuperar todo esto que había perdido con el robo y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau